Ya, este partido en diferido, entre Rinos de Chile y American Team de Estados Unidos, los cinco iniciales, Ricardo Victoriano, Mariano Felipe Jorge Yáñez, Javier Godoy y Sergio Sangüez en el elenco nacional, que viste camiseta verde flor, porque American Team va con Remberto Melian, Jeff Raibov, Alan Brown, Jeremy Allen y su nuevo refuerzo, Jerry Raibov. Primeros instantes de este cotejo, Felipe con Yáñez, Mariano, remate elevado de Mariano. Raibov, Raibov, Allen, Raibov, buscar la entrada de Brown, la marca de Sangüezas. Salida de Corquito Yáñez, para el elenco chileno. Tiempo de permanencia en el área propia. Raibov, la marca de Felipe, resuelve todo, limpiando la casa, porque Yáñez. Comerciación con Mariano. La respuesta es de Jeremy Allen para A.T. Jereme. Comienza a hacer de las suyas. Adelantando a A.T. La marca de Jaime Godoy. Yáñez. Allen. Dice que lo jueces. Cardona. Y Ruda. Grisales en la mesa. Ray Ball. Jerry Ray Ball. Con Allen. Atento victoriano. Sangüesa. De Peque Ray Ball. Para Allen. Se viene Jeremy. La habilidad del mundialista por Estados Unidos. Ray Ball. Brown. Atento victoriano. Yañez. 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 El peje de victoriano. El peje de victoriano. El peje de victoriano. Ventaja mínima de los estadounidenses. Sangüesa cortito con Yañez. Trazo largo reduciendo para Mariano Felipe saliendo del campo propio. No. Grazie a todos. A continuación. salida rival con Brown despeje victoriano combinación de Felipe con Sangüesa salida de Dominic Terry que acaba de ingresar en el elenco norteamericano Alan Brown Godoy Yáñez atento Melian el portero casi casi pero libre indireto para los chilenos Salida Brown con Ray Ball Brown Jorge Yáñez Sangüesa la marca Terry Mariano Felipe se viene Jerry Ray Ball en la contra estadounidense no entró no entró no entró no entró y vuelta C.N. Allen de Peque Victoriano de Peque de Terry lo retoma Sangüesa la respuesta norteamericana a través de Jeremy Allen la marca de Jaime Godoy cae Corquillane en el penal se ubica Mariano Felipe en el punto de los 5 metros 40 después que Melian hasta el remate de Felipe C.N. Allen la disputa con Terry busca el elenco cileno C.N. Allen se que cae la marca de Felipe C.N. Allen C.N. Allen C.N. Allen Sanciona el juez Cardón en contra del equipo norteamericano Sanciona el juez Cardón C.N. Allen Disparo tapado se puede disparar al juzgado para evitar lesiones ¿Y ahora los arterios en el penal ¿Pueden girar y pueden ¿Pueden jugarnos a mí o...? No, en el penal directo Exacto Sí o sí ¿El arterio tiene que estar con las palinas arriba? ¿Así cuando se muestra el jugador? A ver, ¿no puede estar con las... Ah, mira Sí, pues Juan Carlos, tú eras del tiempo, ustedes dos Del tiempo cuando ponían la rodilla y era penal Sí, pues San Huesa Se fue la pelotita Vuelve Jeff Raibo En la organización estadounidense Salía Jeremy Allen Con Raibo No le agarró el número cuatro Mariano Felipe Bien, Melian Con la pechera Brown De Peque Victoriano De Peque Victoriano Ventaja mínima de American Team Rival Allen Brown Combinaciones en el área chilena Allen Insistía pero Victoriano espeja Mayano Felipe Yáñez Mayano en el despegue Allen Rebo No logró tomarle a Jerry Salía de Jeremy Allen Victoriano conteniendo Completa la escena Mariano Felipe Salía Mariano Brown, bien, Victoriano, el tiempo solicitado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salida de Omedi Combinación con Mañano La última Se ha terminado de pedir tiempo Finaliza la primera facción Nos vamos a un descanso Salida de Omedi 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 Salida de Omedi